Bueno, pues le ofrecemos al Señor los lunes y luego sale una lectura breve que dice el que no trabaja, que no coma. Convite por ti vincitar a Dios, Dios mío, cuáres tristes, y se anima a mí, cuáres conturbas a mí, gloria a Patria y a Filho de Espíritu Santo. Si cuterán un principio, en un mens, de emperetín sécula, séculorum. Amén. Intrói o altar de Dei. A Deo que letifica en juventud en mea. A de Vitorio Nostro, in homini, domini. Cufecho cielo en terra. Acto de contracción. Conviteor de Deo Omnipotente, Beate María, Sempervigine, Beato Miquel y Arcángelo, Beato Joane Bautista, Sanctis Apóstoles, Petro y Pablo. Omnio, Sanctis, etibis, frates, cuya pecaminimis cognitación, verbo d'opere. Mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Y Deo precor, Beata María, Sempervigine, Beato Miquel y Arcángelo, Beato Joane Bautista, Sanctus Apóstoles, Petro y Pablo. Omnio, Sanctus, eté frates, solare, promé, a Dominum Deo Nostrum. Miserator Deo Omnipotente, Deus, sedimisis pecatis tuis, perducande, adbitan eterna. Amén. Conviteor Deo Omnipotente, Beate María, Sempervigine, Beato Miquel y Arcángelo, Beato Joane Bautista, Santis Apóstoles, Petro y Pablo, Onnibus Santis, etibit Pater, cuya pecaminimis cognitación, verbo d'opere. Mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Y Deo precor, Beata María, Sempervigine, Beato Miquel y Arcángelo, Beato Joane Bautista, Santus Apóstoles, Petro y Pablo, Onnibus Santis, eté frates, orare, promé, a Dominum Deo Nostrum. Miseriatur Ves, Omnipotentes, Deus, edimisis pecatis, verces perducat vos, adbitan eterna. Amén. Indulgenciam, absolucionem, remissionem, pecatorum noson, trivanovis, Omnipotentes, el Misericord, Dominus. Amén. Deos tu conversos vivificavis nos, e plesuale tabiturinti, ostende nobis Domine Misericordian Tuam, salutare tuta noi, Domine ex sa di oracióne mea, e clamurmenus adeveni, Dominus boviscum, et cun Espíritu Tuum de pie. Oremos. Amferano escoesumus Domine iniquitate, nosa suda sancta sanctorum, per mereamor mentri vos introire per Cristo, un Domino nostrum. Oramus te Domine per merita sanctorum tuorum. Quorum reliquie, ic sune Domine sanctorum, ud indulgeri dignei somne peccata mea. Amén. Introito. Suya es la majestad, suya es la gloria, solo a su santuario corresponde el honor y la alabanza. Cantemos al Señor un cántico nuevo alabado, al Señor la tierra toda, gloria patria et filio de Espíritu y Sancto, sic ut er al in principi nuque semper et in secula seculorum. Amén. Amén. Suya es la majestad, suya es la gloria, solo a su santuario corresponde el honor de la alabanza. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christ eleison. Christ eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Oh, 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 oh. Gloria in excelsis Deo, et interrapas, ominibus, bonne voluntatis. Laudamus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te. Gracias aignimus Tibi, propter magnan gloriam Tuam, Domine Deus, rec celestis, Deus Pater omnipotens, Domine filium nicenite, Jesu Christi, Domine Deus, aignus Dei, Filius Patris, qui tolis pecatamundi, misere novis, qui tolis pecatamundi, sucipe de precaazione nostra, qui sedes adestelam Patris, misere novis, conian Tus solos santos, Tus solos Dominus, Tus solos Altissimus, Jesu Cristo, con santo Espíritu, in gloria Dei Patris. Amén. Dominus Bovisco, et con Espíritu Tu, oremos. Omnipotente Papa Dios, te pedimos que se apaguen las llamas de nuestros vicios, ya que dice a San Lázaro, superar el tormento del fuego, per ebden, Domino Noso, Jesu Cristo, Finiote, Uncuitae, convierte en regna de unitad, pide sante Deus, per omnia, secula, seculorum. Amén. Amén. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, recuerden que el que poco siembra, cosecha poco, y el que mucho siembra, cosecha mucho, cada cual de lo que su corazón le diga, y no de mala gana ni por compromiso, pues Dios ama al que da con alegría. Y poderoso es Dios para colmarlos de toda clase de favores, a fin de que, teniendo siempre todo lo necesario, puedan participar generosamente en toda obra buena. Como dice la Escritura, repartió a manos llenas a los pobres, su justicia permanece eternamente. Dios que proporciona la semilla al sembrador y le da el pan para comer, les proporcionará a ustedes una cosecha abundante y multiplicará los frutos de su justicia. Palabra de Dios. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. No temerán malas noticias, puesto que en el Señor viven confiados, firme está y sin temor su corazón, pues vencidos verán a sus contrarios. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. Al pobre dan limosna, obran siempre conforme a la justicia, su frente se alzará llena de gloria. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. De pie. Aleluya, 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 aleluya. El que me sigue no caminará en la oscuridad y tendrá la luz de la vida, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El que se aborrece a sí mismo en este mundo, se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté también esté mi servidor. El que me sirve, será honrado por mi Padre. A ver, meditemos queridos hermanos, pues este mártir San Lorenzo, es patrón mío, porque dice que de músico, poeta y Lázaro, dice, Lorenzo, ven, ven, estoy medio Lorenzón. Y se necesita ese toque de locura, pero de la locura de amor. Es una palabra muy bonita, Jesús, Jesús el divino lo quito. Tanto es ese amor a Padre amoroso y a nosotros, que arrostra todo, hasta la muerte. Y una de las manifestaciones, precisamente, del amor es en esa renuncia. Hemos platicado, ¿verdad?, en el sentido inverso a los criterios humanos. Ya lo dice Isaías 55, 8. Mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos. Aunque el Señor nos pone también un ejemplo en los niños, el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en el reino de los cielos. Pero en este pensamiento cabe de esta manera. En el criterio mundano, el Rey, como lo dijo a Samuel, o por Samuel al pueblo, va a que le sirvan. Y así lo especifica el Señor. Ustedes me llaman Señor y lo soy. Pues yo, siendo el Señor, les he servido. Siendo el Señor, no he venido a ser servido, sino a servir. A los señores se les tiene que servir, criterios humanos. Y en este ejemplo, los reyes de la casa son los niños. Porque todo hay que hacerles, en todo hay que servirles, en todo hay que estar atentos. Tengo aquí una niña, Teresita, que es buena, no, ella ya está creciendo muy rápido. En la medida en que uno va creciendo hasta llegar a la edad adulta, entonces llega ese señorío de Jesús. ¿Cuántas horas trabaja una mamá, esposa, una mujer, esposa y madre? Pues las 24 horas, ¿verdad? Y a veces le pone un agregadito ahí. Está los poquitos para descansar así, apenitas, pero con un ojito así, ¿verdad? Con un ojo al gato y el otro al garabato de sierna. Y un hombre, bueno, hay hombres flojonones, yo conozco por aquí alguno que otro, pero este, un hombre, un hombre que en el sentido de nuestro señor Jesucristo, que es rey, que es el rey, el que sirve, y sirve también todo el tiempo, y tiene que estar atento, y tiene que estar vigilante, y tiene que estar cuidando, que es su principal misión, ¿verdad? De guardián, así le encomendó el señor toda la creación a Adán, y en él a nosotros, funciones específicas, pero siguiendo el ejemplo, el que quiera ser el mayor hágase el servidor, pero en el servicio en razón de qué, en razón a la santidad. En ese servicio de la santidad decirle a nuestros niños, hermanos, en el ejemplo, como yo he hecho contigo, tú lo tienes que hacer con los demás, así le dijo el señor a San Pedro, yo he rogado por ti, ora tú por ellos. Entonces se va haciendo como esa cadena de amor, esa secuencia de amor. A mí como sacerdote, pues ahora me toca servirles, pero no puedo olvidar aquel hermoso sacerdote, Madre Guadalupe, que fue a dar retiro allá a la parroquia, invitado por el párroco de aquel entonces, no recuerdo quién era. Yo era adolescente, no hombre, pues rebelde, que Dios no existe, idioteses que le meten a uno en la escuela. Aunque de niño fui monaguillo, estuve en el coro, pero después me aparté, y con las idioteses que le dicen a uno en la escuela, ya en la secundaria, pues, uf, pobre mamá. Sin embargo, y dijo, mira, va a venir un sacerdote misionero, y pues va a dar los ejercicios. Me impactó. Era bajito, pero pues uno lo veía alto, ¿verdad? Y una sotana blanca, moreno, después supe que era del Estado de México, era moreno, pero hablaba como tenía que hablar. ¡Ah, caray! Me sorprendió. No recuerdo lo que dijo, pero lo que dijo me impactó. Le dije a mamá, quiero hablar con ese padre. Uy, mi mamá más que presta, y fue a pedirle al padre, ah, sí, que mañana después de misa, terminaron ya los ejercicios. Y este sacerdote me dedicó tres horas. Y yo le dije todas las estupideces que porque si Dios existe, que si Adán y Eva, que si todo lo que le meten a uno, vuelvo a repetir, en la escuela, una escuela laica, una escuela atea, una escuela que te roban lo más grande y precioso, que era esa fe. Ahora cuando ya tiene años que me han dicho, padre, que hay un maestro aquí en la secundaria, o en la prepa que dice, que esto, le dijo, dile que me invite. Nunca me han invitado los estúpidos estos maestros ateos. Ahora, si tengo todos los elementos para decirle, es usted un estúpido, Dios sí existe. Pero no se ha dado el caso, ¿verdad? Bueno, ni creo que se dé. Pero, lo que sí puedo decir que mi madre me dio esa lección de fe. Y este sacerdote de servicio, por eso lo que hago ahora no es sino pagar ese servicio que me dieron. A veces sí se los puedo decir, como lo decía ayer, con mucho cansancio, con así. Pero creo que también un padre, una madre, un buen servidor, porque los hay, aunque les parezca increíble, hay buenos servidores en medio de la multitud de parásitos gubernamentales y de todos los niveles eclesiales también. Y todos hemos tenido alguna vez este síndrome de la corrupción, ¿verdad? Pero sí hay, sí hay muy buenos servidores. Esos que tienen como lema, haz el bien sin mirar a quién. Y no exentos de errores, pero el Señor nos está diciendo precisamente eso. Morir a ese egoísmo que es lo que nos impide llevar a las almas a Dios. si no hay un beneficio, un provecho, no nos comprometemos. ¿Cuánto me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me toca a mí? Y es raramente, vuelvo a repetir, aquellos que, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, el que quiera ser el mayor, hágase el servidor, los que apuestan así. Con aquel lema que he visto algunas veces en carretera, hoy por ti, mañana por mí. Hoy por ti. Así es. Así yo recibí un servicio de alguien, ahora lo tengo que multiplicar. Y eso día a día. A veces no se podrá materialmente, decía de San Agustín, creo que sí. Si me pides una mano, tengo dos. O sea, échame una mano. No, te echo las dos manos. Y están en la disposición de hacer la divina voluntad y como San Lorenzo, si la divina voluntad es dar el testimonio supremo con la vida, aquí está. Ese es el desprendimiento total e inmediato. Si no, no se metan, no digan que son católicos. Por ahí alguien me decía, es que nosotros somos católicos y, pues sí, pero no hace nada por lo católico. Entonces, no hace nada por Dios, no hace nada por la salvación de las almas. Yo dije, no, no, no. Business on business, y esto para ustedes es un business, para mí es un modo de evangelizar. Así es de que con la ayuda de ustedes sus oraciones permitan y permítanos a los Lorenzos de Montemaría y todos, todos aquellos, porque hay muchos aquí, porque nos toca hacerlo, pero muchos buenos sacerdotes, muchas buenas religiosas que, con ese compromiso de servicio, están dispuestos a morir día a día como un padre, como una madre, y ustedes no sejen en ese perseverar hasta que el Señor nos llame. Y ya cuando el Señor nos llame, bueno, se sabrán todas sus virtudes, se sabrán todos esos regalos de la iglesia que es la caridad, que Dios nos conceda esto, y a los que, pues ya están, yo todavía no me considero, pero quisiera estar ahí, el Señor nos dé la gracia de perseverar. In nomini patris et filia de Espíritu y Sancti. Amén. Dominus boviscum et cun Espíritu Tuo. Antífona del ofertorio. Suya es la majestad, suya es la gloria, sólo a su santuario corresponde el honor y la alabanza. Es el momento de prepararnos para hacer nuestras ofrendas en sufragio por las ánimas benditas del purgatorio. Si pesante pater omnipotente etterna de inmaculata nos en cuanto ego indignos famos tuos ofero tibide o me o vivo vero por innumerables pecates ed ofensiones en la iglesia y pro omnibus circunstan sede et pro omnibus fidelibus cristian vivus ad que defuntis un mique diri profeciadad salud en invitan eterna amen deus humane sustancia dignitate minabilite condivis reformaste danovis per ius aqua el vini misterio eus divinitats es consortas humanitatis nostre fieri de natos esparcivos Jesucristo Filius Dominus Norte quita conviene terrenia in unitat min sant deus per un sec la sec la amen o felimos divi dominicali sean salutare estando replicante clemenza sedin conspecto divino amistrate tue pronostra tot il mundo salute con odore suavitatis accenda amen in spirito militatis et sin animo contrito soci peor domini es fiat sacrificio nos unico aspecto tu odio dut clas divi domini deus veni santificator omnipotentis etterne deus et benedic os sacrificius tu sanctum domini preparante lavabo interi inocentes manos mea circundabavo altare tum domini udal audiam boc en audis edernal universum milio tua domini dilecce decoren domos tu en loco una habitación gloria tu ne perdas con impis deus anima mea e conviri sanguin un vita mea in coro manevos iniquitatis un destraer un repleto de monar i vosego auten in inocencia mea ingresos un redime mea gloria patria et figlio de espirito santo terad in principi nuque semper et in sécula seculorum amén su chipe santa trinita sang blasione en quantivio ferimo sub memoria pasion resurrección sed ascención jesu christo dominos et en honor en beate maria sempre virgen ser beate joan bautista et sanctor apostolone petri et pauli et distor et omnia sanctor nos li profisat honorem novis interceder digniatur in cel coro memoria na imus interés pere de christo domino nostrum amén orate frater sud meu na amén oremos 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 señor recibe benignamente los dones ofrecidos y por los méritos de tu martes san lorenzo haz que nos ayuden a conseguir la eterna salvación preveden domino nos jesu christo te convivite regna in unitat vicente deus per omnia secula seculorum amén dominus boviscum sur sum corda gracias hagamos domino deo nostru vere digno in justu nese salutare nostri sempre ed ubique gracia ageli domini sancte pater omnipotente et etern per cristo domino nostrum per coem majestate en laudan angeli adoran dominaciones semus potesas de chel chel orunque virtutes acveata serafins os exultaciones conceleran concuibus et nostras voces sudam miti lluvies de precam or suplice confesione dicente santus 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 dominus deus samba or prens un chel y terra gloria a todos san in excelsis benedictus qui venni nomini domini os sana in excelsis suplice rogamos al patimos uti accepta veas el benedictus ec dona ec munera ec santa sacrificia el libata imprime su creativo y oferimos pro eclesia toda santa católica cuan pacificare costel donar regiere dignesto torbe terrana con famulo tuo papa noso francesco rafael domini omnibus autodoxi santo católico et apostoli fide cultorius memento domini famulorum famulorum que tu haron maria valde maria victoria barreras gutierrez familia flores todos los que se solidarizan con madrid para sostenimiento de esta programación pedimos por jovita rodríguez en las huertas maester también está aquí en lo más del por ven y la intención de Eva garcía en la colonia obrera mario mariscal en chula vista también por araceli en estados unidos no ma valle en san diego natalia aquí en tijuana de jorge ricardo en tuxla gutierrez los compañeros rosita valenzuela y gloria valenza et et dominos circunstanci un quorum tibis cognit et denota le vocio pro quius tibio ofenimos velcuit tibio ofenun ox sacrificio naudis procesuis qui omnibus pro redención en marun suan un pro espe salutis et in comunitatis sube tibico erredum vota su eterno de o vivo et vero comunicantes en memoria venerantes imprimes glorios semper virginis maria genitristis rei domini nos jesu christi sed et veati joseph et jude en virgins esponsi et veator un apostol un martir un tuor un petre paul andrei jacobi joanis tome jacobi filipe bartolomei mate simoni cittadei lini cleti clemensi sixti coneli cipriani laurenzi crisogoni joanis e paul cosme damiani et dominus sanctor un cuorum meritis percebus che concedas sudi nomini proteccion stimuniam or auxilio per eude in christ un dominus nostrum amin anc ignitor oblazione servitude nostre sedem cumte famile tue quesumus domini ut placatus arcipia tes che nostro in tua pace disponas adque ab eterna damn nazione nos ripi ed in el lector un tor un giovedas grege numerari per christ dominus nostrum amin quam oblation entudeus in omnibus quesumus benedicam adas scriptam ratam racionable in acceptabli in facere dignes nobis corpus et sanguis fia dilettissime fili tui dominio nostri jesu christi qui pride quam pater et to acceptabli in sanctas ad vener a manos suas ed levantis oculis in celum a tede un pater in sum omnipotente tivi graes agens benedic sit fregit ed cui discípoli suiz dicens actcipite et manducate ex hoc omnes hoc es enim corpus meum señor mio y dios mio yo creo que tu estás real y verdaderamente presente señor te adoramos te bendecimos por todos los que no te ven señor te miramos señor llegue tu bendición a ellos bendito y alabado sea señor mi dios y mi todo en todo mi divino niño te adoro sin to que sea un pre que sant venerable man su as tent gracias a gens ven Benediccid, de ditque discipulis suis dicens, accipite vivite ex eo omnes. Ic es enim calic sanguinis mei. Novi et eterni testamenti misterium fidei cui provovis et promultis e fundeturim remisionem peccatorum. Ecco quotries cunque feceritis. In mei memoriam facietis. Señor mio y Dios mio, oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús con una fuente de misericordia para nosotros, yo confío en ti. Unded memores dominionos servitui sedes plestui sanctus juden christifili tui dominionosti tambeate pasiones neg non. Ed ad inferiores resurrecciones ed ed in cielos glorios ascensiones soferimos precae maestate tue. De tuis donis agdatis ostiam puram, ostiam sanctam, ostiam inmaculatam panem sanctum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supra que propicio ac sereno bultu, respicere digneris ed accepta, avere sicuti, accepta, avere dignatos, sed munera, pueri. Tu justi avele sacrifici un patriar que no sabrai et cotibi optulis sumus sacerdostus melchis dec. Sanctum sacrifici un inmaculatam ostiam. Suplices te rogamos omnipotente eo juge ex per ferri per manos antiangeli tui sublime altaretum. In conspecto divinima estrate tue ut quod quod. Ex acaltari participaciones agrosantum fili tui. Corpus et sanguinem sun serimus omnibenelecciones celestias graciae repleamur. Pereuda en Cristo un dominu nostrum. Amen. Momento para pedir por los difuntos. Pedimos por el eterno descanso de todas las ánimas benditas del purgatorio, todas las que están escritas en este libro y la lista que tiene Madre Ereli. Qui nos prechen ser un consigno fide de dormium isomono pachis. Ipsis domine domnius in Cristo qui echen si vos locum refrigere in luchis pachis. Ud indulges de precamur, pereuda en Cristo un dominu nostrum. Amin. Oración por nosotros super mega pecadores. Nobiscoque pecatoribus. Famolis tuis de multitud en emiselación entoraron esperancius partenalicua. Et societate en donare dignieris con tuis sanctis apóstoles et martiribus con Joane, Estefano, Matia, Bernabá, Ignacio, Alexandro, Marcelino, Petro. Felicitate perpetua Agata, Lucia, Gnece, Cilia, Anastasia, Ed omnius sanctis tuis intra coro nos consorzion, non estimator meriti. Sed bene in quesum l'angitor admite per Christum dominu nostrum. Amin. Perquem ec omnia domine semper bona creas, santificas, bibificas, benedicis et prestas novis. Per ipsum et cum ipso et in ipso. Estivide o Patria omnipotenti, in unitate espirisanti, omnius honor et gloria, per omnia, secula, seculorum. Amin. Oremos, preceptis salutarius monite divina institucione, formati, audemos dicere, Pater noster cuies in chelis santificetur nomen tum, ad venian regnum tum fiat voluntas tua, sicut in chelo et in terra, pane nostrum cotidianum da novis sodi, ed imite novis de vita nostra, sicut en nos dimitimus de victorius nostris, ene nos inducas intentacionem. Sed liberanos amalo. Amin. Liberanos coesumus domine ad omnibus malis preteritis, presentibus et futuris ed intercedente, beata et gloriosa, semper virgine, degenitrice Maria, cumbiatis apostolis tuis, Petro et paulo adque Andree, et omnibus sanctis, da propisis pacin in dievus nostris, ud open, misericordiae tue, adiuti, et a pecatos imus semper liberi, et ab omni perturbatione seculi, preveden domino nostrum, Jesum Christum finitum, quitecum vivete regna divinitate, piri sante Deus per omnia, secula, seculorum. Amin. Pax domini, sit semper boviscum. Et cune spiritu tuum. Et comixi, et consecratio corporis, et sanguinis domini nostri, Jesu Christi, fia daci pensibus novis, in vita aneternam. Amin. Amin. Agnus Dei, quittolis pecata mundi, miserere novis. Agnus Dei, quittolis pecata mundi, miserere novis. Agnus Dei, quittolis pecata mundi, dona novis paci. Domini, Jesu Christi, cuirichiste apostolis tuis, pacien relicu, oe, pacien meando, ois, ne respices, pecata mea, secine, eclesi tue, e anunque, in secundum, voluntat enton, pacificare condonare, dignes, cubrisi, rognas per, Deus per omnia, secula, seculorum. Amin. Pax tecum. Et cune spiritu tuum. Domini, Jesu Christi, fili, rei, vivete, cuirichiste apostolis, cooperantes, priisando per morte, enton, mundo, vivifitaste, legale, per oxa, cruzando, corpus, sangu, enton, abominos, ineketate, os meis, set, unibes, malis, et fac, metu, e sem penerere, mandates, netate, nunc, van separar, ni permitas, cuir con, eudondor.